Hola México, hola mundo entero, bienvenidos al buen pensamiento, la verdad, playa oriente. Esta vez el grupo celeste Zendaudi, en la playa disfrutando de la noche con una gran fogata cercas del mar, escuchando ese lindo canto de sus olas al acercarse a nosotros, admirando su cielo estrellado y gozando de unos deliciosos malvaviscos. A lo lejos en la oscuridad, viendo como un reflector alumbraba el cielo, como buscando señales del espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El escenario estaba puesto para el gran vuelo de globos de Cantoia, linterna voladora que formaban un cielo hermosísimo. Y con sus juegos pirotécnicos que daban mucha magia y color. Los puedes ver a lo lejos alumbrando el mar y sus alrededores. Los puedes ver en los ojos. ¡Gracias! 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 Si les gustó el vídeo, compártelo y no olvides dejar tu like, y suscríbete para más contenido emocionante como este. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de futuros vídeos. Hasta la próxima y gracias por tu apoyo. Esta historia continuará.